Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Caracas, lo que ustedes pueden apreciar a esta hora a través de las pantallas. Como les comentábamos, se trata del acto de salutación de fin de año el presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro también está en compañía del vicepresidente ejecutivo Tarek de la ISAMI, también el comandante estratégico operacional y el ministro del Pueblo Popular para la Defensa y vicepresidente para Seguridad y soberanía política. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unidad y firmeza. En compañía del señor Tarek de la ISAMI, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Señor general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Pueblo Popular para la Defensa. Señor almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señor general en jefe Jacinto Pérez Arcai, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe y demás oficiales, generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Descansen! En días recientes lo anunciaba... Buenas tardes y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. La FAN es Venezuela. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Pueblo Popular para la Defensa. El ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a este acto con motivo de la salutación presidencial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 2017, la cual se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador. Cuando me hablan de valor y de audacia, siento revivir todo mi ser y vuelvo a nacer. Por decirlo así, para la patria y para la gloria. ¡Simón Bolívar! ¡Madre de la patria grande! ¡A discreción! Extracto de la carta a José María del Castillo Irrada, Bucaramanga, 15 de mayo de 1828. Pensamiento zamorista. Vuestra comisión me ha honrado con la presentación del derecho en que me concedéis el título de valiente por los servicios a la santa causa de la federación. Y al aceptar tan honorífico título, que recibo en homenaje de reconocimiento al poder municipal que me lo ha conferido, tendré presente que él encierra los deberes que el ciudadano tiene para con su patria en los momentos que ha de vencer o morir por ella. General en jefe Ezequiel Zamora. General del pueblo soberano. ¡Mierda el hombre libre! ¡A discreción! Extracto de las palabras del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, aceptando el nombramiento de valiente ciudadano en el cantón de Varinas, 8 de junio de 1859. Pensamiento revolucionario. Hay una sola fuerza armada nacional bolivariana, una sola fuerza armada cada vez más unida, en perfecta unidad. Como corresponde a una institución revolucionaria. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo de la revolución bolivariana. ¡Chávez vive! ¡A patria sigue! ¡A discreción! Extracto de sus palabras en el programa Lo Presidente Teórico Número 5, Fuerte Tiuna, 23 julio 2009. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta. En la voz del comandante supremo Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes. No, 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 no. Bolivar. Padre Bolivar. Lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda. Madre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva Venezuela! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Or! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente! ¡Or! ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Or! Honores al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Con vista al estandarte del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías! ¡Atención presente! ¡Or! 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 General del Pueblo Soberano, General en Jefe Ezequiel Zamora. Con vista al estandarte de General del Pueblo Soberano, General en Jefe Ezequiel Zamora, atención presente en OR. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Al hombro! ¡Arra! Honores al padre de la patria grande, General en Jefe Libertador, Simón Bolívar. Con vista al estandarte del padre de la patria grande, General en Jefe Libertador, Simón Bolívar, atención presente en OR. ¡Al hombro! ¡Al hombro! Or Honores a la bandera nacional Con vista a la bandera nacional Atención presente Or Al hombro Ar Parte solicitud de permiso para dar inicio al acto Policía General de Brigada José Santiago Moreno Martínez Comandante de la 35 Brigada de la Policía Militar Libertador José de San Martín Y comandante de la Agrupación de Parada Vista la is Quier De frente For All Chávez vive Independencia y Patria Socialista El Sol de Venezuela Nace en el Esequibo Buenos días mi comandante en jefe Permiso para darle parte de la Agrupación de Parada Adelante Con el compromiso histórico de garantizar la revolución bolivariana Nos encontramos 2150 combatientes bolivarianos Revolucionarios Zamoristas Antiimperialistas Profundamente chavistas Entrenados y equipados Para cumplir la sagrada misión Del deber de defender la patria Hombres y mujeres De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con un profundo deber De lealtad De convicción De los principios morales Y los valores patrióticos De la constitución de la República Bolivariana Que se enfrentaron a las amenazas violentas Que tuvieron que tratar de desestabilizar la patria Hombres y mujeres De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que con disciplina y obediencia Se implantaron rebeldemente Contra una fuerza injerencista Que perecieron en el intento De llevar a la patria La violencia Contra este pueblo Y contra los hermanos Una Fuerza Armada Preparada Para defender la patria Una Fuerza Armada Que desplegado En todo el territorio nacional Bolivariano Llevaron Las garantías sociales Para elegir A los nuevos electores De esta patria Defender la patria Aparte de eso Todos nosotros Tuvimos el sacrificio Alejados de la familia Para llevar Las garantías sociales La paz Y la tranquilidad Una Fuerza Armada De hombres y mujeres Leales A la patria Que llevaron Aparte de todo Lo que tuvimos En este año Llevar Y emular A nuestro comandante Supremo y eterno De la revolución Bolivariana En una de sus entrevistas Después Del golpe de estado De abril Que dijo Quiero que me recuerden Con la conciencia Tranquila Y en el mío propio Fiel Fiel A mi patria Mi comandante En jefe Tenga la plena certeza Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuestra Fuerza Armada Bolivariana Es leal Al pueblo En cuanto a su lógica De razón Y de corazón Tenga consciente Que estamos Comprometidos Con la patria Mi comandante En jefe Estamos rodillas En tierra Con el fusil Al hombro Para las órdenes Que ve usted Para la defensa De la patria Mi comandante En jefe Solicito Su autorización Para dar inicio Al acto De su salutación A la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Muy bien General José Santiago Moreno Un breve Pero contundente Mensaje Ha hecho usted En balance De este año 2017 Año de todas Las amenazas Año de todas Las agresiones Pero también Año De todos Los heroísmos Ha sido el año 2017 El año heroico Donde hemos demostrado Que Venezuela Si puede Y que nadie Podrá con nosotros 2017 El año heroico Y con el mismo Espíritu Ya le damos La bienvenida Como generación Fundadora Que somos Como fundadores Que somos De un tiempo Nuevo De un tiempo Histórico De un siglo Nuevo Fundadores Y sembradores De futuro Ya le damos La bienvenida Con la misma moral Y la misma lealtad A quien llega A quien se anuncia Año 2018 Va a ser el año De todas las victorias De todas las verdades Va a ser el gran año Del sistema defensivo Popular Para la paz El año De la gran prueba Si somos O no somos Y estoy seguro Que vamos a decir Si 2018 18 Si Si somos Somos Venezuela Somos patria libre Somos fuerza armada nacional De Bolívar De Chávez Orgulloso estoy Hasta la más profundo De mi corazón De presidente chavista De la fuerza armada nacional Bolivariana Que fundó Nuestro comandante Y que hoy lo que hace Es consolidarse En la moral En el espíritu En el despliegue Fuerza armada nacional Bolivariana Felicidades Feliz año Victorioso 2018 Desde ya Autorizado General Adelante Vendido Mi comandante jefe Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el exequivo Nace en el exequivo Mi comandante Permiso para retirarme Adelante De frente Marra De esta manera Queda autorizado La solicitud De permiso Para iniciar Este importante Acto De salutación Del comandante En jefe Nicolás Maduro Moros A la fuerza armada Nacional Bolivariana La solicitud Estuvo a cargo Del general De brigada José Santiago Moreno Martínez Acá En el patio Del ministerio Del poder popular Para la defensa El presidente De Nicolás Maduro Ha reiterado El año 2017 Fue un año Heroico Pistal Ren Descansen A continuación Proyección audiovisual Institucional La fuerza armada Nacional Bolivariana En el 2017 Cumplió con la misión Del despliegue nacional Cívico Militar En los ejercicios Militares De defensa Territorial Defensa antiaérea De fuerzas militares Milicianas Y populares Zamora 200 Y soberanía Bolivariana 2017 Ordenada Por el presidente De la república Y comandante En jefe Nicolás Maduro Querida fuerza armada Nacional Bolivariana Indestructible Invicta Invencible Profundamente Antimperialista Anticolonialista Profundamente Socialista Y profundamente Bolivariana Chalini Como garante De paz La fuerza armada Nacional Bolivariana Prestó el apoyo Al consejo Nacional electoral Con el despliegue De la operación República 2017 Resguardando La seguridad De las electoras Y los electores Velando por el orden Custodia Traslado Y resguardo Del material electoral En los procesos Electorales La fuerza armada Nacional Bolivariana Ha dado Duros golpes Reduciendo A un 18% La venta ilegal De alimentos De la cesta Básica Y un 49% En contrabando De combustible Ha contrarrestado Significativamente El ingreso De sustancias Psicotrópicas En nuestro espacio Geográfico Contra la minería Ilegal La institución Castrense Ha logrado Inhabilitar 20 campamentos Continuando La expansión De las fuerzas De acción Especial El FAES Se ha puesto En marcha La activación Del comando De operaciones Especiales General en jefe Félix Antonio Velázquez En materia educativa La fuerza armada Nacional Bolivariana Egresó A 1919 Oficiales Y 11.620 Tropas Profesionales De nuestras Casas De estudios En el área De salud La fuerza armada Nacional Bolivariana Ha atendido A más de 3.700.000 Pacientes En nuestros Centros Hospitalarios La gran misión Negro primero Ha invertido En 284 Obras Destacando La activación De la unidad 824 Batallón De transporte Coronel Fernando Figueredo Y la escuela De submarinos De la armada Bolivariana Ha dotado A 313 Unidades militares Igualmente Se ha entregado 987 vehículos A unidades De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Mientras que La gran misión Abastecimiento Soberano Ha fiscalizado La venta De más de 3.000 Toneladas De alimentos Demostró Con la exposición Venezuela Producción Soberana La sustentabilidad Del aparato Productivo Venezolano Fuerza Armada Nacional Bolivariana Invocación Y bendición Por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte Obispo Del ordinariato Militar De Venezuela Atención Fierre En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Dios En el tiempo Solemne De Navidad Resuena El anuncio Del ángel Les Anuncio Una gran alegría Hoy En la ciudad De David Les ha nacido Un salvador El Mesías El Señor Anuncio Que ha sido También una invitación Para nosotros Hombres y mujeres De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A acoger Al Salvador A acoger Su mensaje De amor Traducido En obras De misericordia Dar pan Al hambriento Vestir Al desnudo Dar techo A quien no lo tiene Visitar Al encarcelado Y al enfermo Entra Divino Niño Jesús En nuestra alma De soldados Y permítenos Nacer de nuevo Cada día Como personas Como familia Como Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ayúdanos A resistir Vigorosos A los vientos Y dificultades De la vida Concédenos Señor Vivir de acuerdo A las virtudes Humanas Teologales Y militares Que son valores Que adornan Nuestra vida Danos la gracia De continuar Llamando Congregando Y uniendo A los integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y al pueblo Venezolano Señor Dios De la historia Cuando ya Nos encontramos En el umbral Del nuevo año Dos mil dieciocho Ayúdanos En nuestro compromiso De ser constructores Y garantes De paz De justicia Y de amor Concédenos Un corazón Abierto A dejarse Encontrar Por tu hijo Jesucristo Que todo Lo renueva Que podamos Señor Dar lo mejor Que tenemos Sin importar El color De la piel Condición Social O credo Político Dios Padre Misericordioso Danos la gracia De continuar Mostrando El rostro Tierno Bondadoso De tu hijo Jesucristo Concédenos Ser de verdad Amigos Y hermanos De todos Continúan Haciendo En nuestros Corazones Familias Hogares En la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y en este Amado Pueblo Venezolano Todo ello Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y les Acompañe Siempre A Discreción Entrega De presente Institucional Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con los cadetes De la Universidad Militar Bolivariana De Venezuela Hace Entrega El Alferes Mayor Andrés Alejandro Serrano Bonilla De la Academia Militar Del Ejército Bolivariano Guardia Marina Mayor José Miguel Chaparro Sosa De la Academia Militar De la Armada Bolivariana Alferes Mayor Nervis Gregorio Araujo Ovalles De la Academia Militar De la Aviación Militar Bolivariana Y al Alferes Mayor Andrés Jesús Rodríguez Piña De la Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Chávez Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela nace en ese equipo, mi comandante jefe, buenos días, permiso para hacerle entrega de este significativo presente en nombre de las mujeres y hombres pertenecientes a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dicho presente está compuesto de tres símbolos que representan al valeroso soldado venezolano, casco, bayoneta e imagen de un aguerrido combatiente con el fusión en el pecho, digno defensor de la patria y del pueblo venezolano, al igual que usted, mi comandante jefe, que habla más altas muestras de la altad, disciplina y honor a nuestro gran pueblo. Bueno, autorizado este hermoso regalo que me traen aquí, acérquese por aquí. Tiene un pensamiento, además de un discurso pronunciado por el libertador. Cierto, mi comandante jefe. El discurso, mi comandante jefe, dice... Nuestra empresa ha sido atientas, porque éramos ciegos. Los golpes nos han abierto los ojos y con la experiencia y con la vista que hemos adquirido, ¿por qué no hemos de salvar los peligros de la guerra y la política? Y alcanzar la libertad y la gloria que nos esperan por galardones de nuestro sacrificio. Esto no han podido ser evitables, porque para alcanzar el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Discurso pronunciado por el libertador 23 de enero de 1815, con motivo de la instalación del gobierno general de la Nueva Granada. Viviremos y venceremos, mi comandante jefe. Viviremos y venceremos siempre en la senda del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, de los sacrificios que él hizo por nuestra patria. Preparémonos para los más grandes sacrificios, si fuese necesario, por nuestra patria. Y de los más grandes sacrificios, saldrán, sin lugar a dudas, saldrán las más grandes glorias de la esperanza futura de las cuales ustedes son dueños, juventud militar de Venezuela. Preparémonos para forjar, forjar el carácter frente a las circunstancias, frente a las adversidades y ser los forjadores del futuro, los constructores de la esperanza. La esperanza nace al hada del dolor, de la adversidad. Y hay que ver lo que ha sido el año 2017 para enseñarnos, en carne propia, lo que es el pensamiento de Bolívar que le tocó vivir en la misma circunstancia que nosotros, de sacrificio y de lucha. Muchas gracias por este regalo, muchachos. El presidente institucional, el jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien ha dicho, me siento profundamente orgulloso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la lealtad y de cómo han enfrentado las adversidades que trajo consigo el año 2017. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Y iremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en ese equipo. Nace en ese equipo. Mi comandante en jefe, permiso para tirarme. Autorizado. A la D. De frente. Mar. Hay que recordar todos los días en nuestros cuarteles, en nuestras escuelas, en nuestros patios, allá en los campos de entrenamiento, en todas partes la palabra de Bolívar cuando dijo, sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan, para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos. A continuación, salutación presidencial de fin de año 2017 a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Pierre! El presidente de la República, Nicolás Maduro, decía, el año 2018 será de las victorias, de las verdades. El año de la gran prueba, si somos o no somos. Somos patria libre. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Bolívar, de Chávez. Orgulloso estoy de este cuerpo castrense que se consolida en lo moral y en el espíritu. Es importante también resaltar... Vamos a escuchar de mediatura. Compatriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Compañero almirante en jefe, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos. Comandantes generales del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Milicia Nacional Bolivariana, queridos compañeros. generales del Ejército Bolivariana, maestro Jacinto Pérez Arcai, compañeros vicepresidentes ejecutivos, Tarete Laisami, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, señor fiscal general de la República, presidente del Poder Ciudadano y sus integrantes, el defensor del pueblo, el contralor general de la República, la Defensoría Pública, poderes del Estado presentes, comandantes de las regiones de defensa integral, las ocho regiones de defensa integral y las veinticuatro zonas de defensa integral, las SODI, médula de la estructura organizativa de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queridos invitados especiales, oficiales de nuestra Fuerza Armada, milicianos, milicianas que me escuchan, mi saludo caluroso, de reconocimiento, en este acto que año tras año hacemos con motivo del saludo especial de fin de año que como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre tengo el gusto también especial de dirigir a toda la familia militar bolivariana de nuestro país. Vaya mi saludo, mi reconocimiento, mi admiración absoluta a la familia militar bolivariana de Venezuela. a todos oficiales en situación de actividad, esposas, esposos, madres, padres, hijos, toda la familia militar. somos eso, una gran familia patria que va al ritmo de los acontecimientos presentes y va al ritmo de los sueños futuros que van gestándose en un país tan hermoso, tan grandioso como nuestra patria Venezuela. Fuerza Armada Nacional Bolivariana que durante este año 2017 ha demostrado para qué está hecha, dónde están sus bases fundacionales reales, dónde están sus raíces, si algún año fue necesario para demostrar qué piensa, qué siente, cómo actúa la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional de Bolivar. Si alguien quiere preguntarse qué Fuerza Armada tiene Venezuela, la respuesta es muy clara en el año 2017 hemos demostrado una Fuerza Armada Nacional Bolivariana comprometida con la paz, con la soberanía antioligárquica, profundamente antioligárquica, profundamente humanista, con una disciplina inigualable por ninguna Fuerza Armada de este mundo, con un sistema organizativo de capacidad de acción diaria. Los 365 días del año, cada hora, cada minuto, sin bajar la guardia, con esa capacidad especial que se ha dotado una Fuerza Armada con conciencia histórica, con moral combativa, con ciencia histórica, moral combativa, con una doctrina pertinente a los tiempos históricos, con un concepto estratégico absolutamente justo y actualizado además a la evolución de las circunstancias de nuestra región y del mundo. y tengo que decirlo porque todo eso es verdad pero también tengo que decir una gran verdad, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana con un mando activo, con un mando con moral. Quiero felicitar al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los mandos, a todos los jefes militares de la República por su dedicación amorosa por su dedicación amorosa no sólo a sus deberes como tal porque alguien puede ser muy responsable en la vida y cumplir sus deberes muy bien para el que cumple sus deberes aplauso pero aquí hay un extra como dirían en el lenguaje diplomático aquí hay algo así como un plus hay un extra más allá de los deberes general José Santiago Moreno esto va más allá de los deberes entendido mi comandante y jefe esto va más allá del deber cumplir del deber hacer esto va allá más allá del compromiso esto es amor puro por la patria esto es pasión bolivariana la misma que sintió el libertador cuando fundó las bases en nuestra República esa pasión está en el corazón de estos cadetes de los alfereces mayor que me hicieron este regalo y de todos los oficiales es el amor por la patria que hay que cultivar es la pasión por la patria es sentir a Venezuela como quien siente lo más profundo lo más conmovedor que pueda tener en su vida para cumplir el deber y para ir más allá y más allá al enaltecimiento de los valores de los símbolos al amor por nuestra bandera sí al amor por nuestro himno nacional y nuestros himnos de combate y de batalla al amor por nuestro escudo al amor por nuestros héroes desde Guaycaipuro hasta Chávez al amor por nuestros fundadores al amor por nuestro pueblo noble inocente luchador consciente ir de lo más simple a lo más complejo pero ir siempre por más por más ir por más esta fuerza armada nacional bolivariana que no deja de sorprender al mundo que ha tratado de ser dividida desmoralizada por las campañas imperialistas del imperio norteamericano y sus lacayos nacionales sus lacayos internos que han tratado de dividir desmoralizar debilitar la fuerza armada nacional bolivariana para que la patria no tenga su columna central de sustento para que la patria no tenga de donde agarrarse en los momentos de mayor dificultad para eso han querido desmoralizar debilitar dividir y acabar la fortaleza de los hombres y las mujeres de uniforme y de armas de la república por eso estos encuentros de trabajo permanente pero sobre todo esta salutación anual siempre tiene un sabor especial un significado especial cuando se trata de hacer balance de pasar la película completa de lo que hemos hecho de lo que somos y cuando se trata de proyectar hacia los días meses y años futuros lo que son nuestras esperanzas nuestros sueños nuestros deseos y las necesidades de desarrollo de nuestra patria venezolana este año podemos decirlo como nunca ningún otro año en la historia militar de un siglo la fuerza armada desarrolló plenamente su plan de entrenamiento y operaciones especiales a lo largo y ancho del país se desarrollaron 236 operaciones militares de entrenamiento y especializadas 236 prácticamente todo el año fue un año de entrenamiento de despliegue de puesta en escena de nuestra doctrina de nuestra capacidad operativa de estos 236 234 correspondieron a los componentes a los cuatro componentes de la milicia y dos fueron operaciones de acción integral que denominamos operaciones soberanías aquí el Zamora 200 que desarrollamos durante los meses de enero la primera operación y el mes de febrero del pasado año preparémonos para continuar de manera permanente con las operaciones específicas de despliegue de entrenamiento de puesta en escena de nuestra doctrina de defensa pero también preparémonos general en jefe almirante en jefe mayores generales almirantes jefe de los componentes y de la milicia nacional bolivariana preparémonos para que el año 2018 desarrollemos un audaz e intenso plan de despliegue de operaciones y de entrenamiento para dejar a punto la capacidad defensiva de nuestra fuerza armada nacional bolivariana de nuestro pueblo y que nuestra patria siga siendo respetada hasta el último confín de este planeta tierra igualmente la fuerza armada nacional bolivariana por mandato y orden que le di como comandante en jefe continuó sus tareas de sustento y desarrollo de la gran misión abastecimiento soberano si no fuera por la fuerza armada y su capacidad organizativa su capacidad profesional su capacidad de liderazgo la guerra económica hubiera hecho estragos en la vida socioeconómica de nuestro pueblo gracias a la gran misión abastecimiento soberano hemos garantizado tareas primordiales para la siembra y producción agrícola a lo largo y ancho del país tareas primordiales para el transporte y la logística también en el apoyo a los CLAP a nivel nacional los comités locales de abastecimiento y producción tengo un balance completo de las tareas del plan siembra 2017 y el desarrollo de una nueva modalidad nacida en la fuerza armada nacional bolivariana y que es una modalidad complementaria compañero vicepresidente Taret el Aysami compañero vicepresidente soberanía política general en jefe Vladimir Padrino que nosotros tenemos que implementar más allá mucho más allá de lo que felizmente hemos visto este año porque de la mano de la gran misión abastecimiento soberano y de la fuerza armada nacional bolivariana nacieron las ferias del campo soberano ferias del campo soberano que deben expandirse y multiplicarse a lo largo y ancho del país de la mano de los CLAP los comités locales de abastecimiento y que se constituyen en un complemento necesario contra la guerra económica de todo el trabajo que hacemos con los CLAP en más de 6 millones de hogares a lo largo y ancho de nuestro país así que fue otra de las grandes tareas que viene cumpliendo y que este año ha demostrado su necesidad y su pertinencia comandante de la agrupación ordene mi comandante jefe ordene a discreción por favor a discreción en tercer lugar el año 2017 fue el año como le decía el general jefe de la parada Luis Santiago Moreno perdón José Santiago Moreno fue el año de todas las amenazas de todas las violencias de todas las agresiones nunca antes nuestro país desde la época de las guerras de independencia de la guerra federal nunca antes nuestro país había sido víctima de una agresión de la oligarquía de la derecha financiada por el imperialismo como la que vimos este año de las guarimbas no sólo la extensión de la agresión en buena parte de los municipios capitales del país no sólo la violencia durante abril durante abril mayo mayo junio y julio sino el odio queridos compañeros oficiales compañeras oficiales de la república el odio que manifestaron durante estos cuatro largos meses de guarimba en actos discursos entrevistas el odio del mensaje del que quemaba del que agredía el desprecio el racismo contra la gran mayoría de nuestro pueblo el fascismo digámoslo claro porque podemos sostenerlo sobre la base de la realidad el fascismo que se expresó en la agresión más violenta más perniciosa perversa que hayamos visto nuestra generación y varias generaciones de hombres y mujeres de Venezuela a lo largo de más de 100 años esa agresión que llegó inclusive más allá de los límites de lo conocido nosotros habíamos visto golpes de estado como el 2002 sabotaje petrolero 2002 2003 habíamos visto guarimbas como la del 2004 2014 violencia si la habíamos visto pero nunca habíamos visto que se llamara a quemar seres humanos vivos nunca habíamos visto como se quemaba en vivo y directo en una plaza pública a un ser humano por su color de piel por su condición social o porque era sospechoso de ser chavista 29 compatriotas fueron quemados 9 de ellos murieron con grandes dolores para ellos y para su familia 20 quedaron padeciendo los dolores de las heridas que el fascismo hizo en su cuerpo nunca antes habíamos visto como se manifestaba el odio de clase el odio de la oligarquía contra el pueblo ejecutado por elementos mercenarios a sueldo los guarimberos mercenarios a sueldo y en esos días duros cuántos llamados se hizo para el quiebre la división de la fuerza armada cuántos llamados hizo julio borges bandido si bandido te dije julio borges el responsable de maldades sin límites contra nuestra patria y nuestra fuerza armada respondió al llamado de la oligarquía como un solo hombre como un solo cuerpo como un solo puño con la unión más poderosa que hayamos visto en siglos de lucha por la dignidad y la soberanía de nuestra patria unión 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 antioligárquica no por casualidad eran los 200 años este 2017 del nacimiento de nuestro gran general en jefe del pueblo soberano Ezequiel Zamora por eso digo en tercer lugar el año 2017 fue el año de la unión antioligárquica y del triunfo de la paz sobre la guarimba oligárquica fue el año de la unión popular profundamente popular de una fuerza armada de los obreros de los campesinos de los trabajadores de la clase media popular una fuerza armada del pueblo fuerza armada del pueblo fue un año de victoria frente a la paz frente a la violencia fue un año de victoria de la paz 2017 los felicito valientes pacientes sabios soldados de la patria hay que ver lo que es aguantar el acoso durante casi cuatro meses en la base militar de la carlota mis saludos y admiración a todos los soldados de la patria que aguantaron la provocación la agresión la infamia y salimos victoriosos estamos victoriosos fuerza armada nacional bolivariana la victoria es nuestra es la victoria de la dignidad de la paz del honor de la moral es la victoria de la patria si es nuestra victoria con paciencia con sabiduría con autoridad con capacidad sin desesperarnos sin caer en provocaciones jamás eso si aguantando los dolores las angustias procesándola superándola siendo más poderoso que cualquier dolor que cualquier agresión los ataques contra la familia esposas hijos esposos familiares cercanos los crímenes de odio que se cometieron contra jóvenes solo por ser hijos de oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana el acoso a través de redes sociales todo eso está tipificado ahora gracias a Dios en la muy moderna en la muy humana y justa ley contra el odio aprobada por la asamblea nacional constituyente y sabemos que esa ley contra el odio ahora si va a ser bien aplicada con el fiscal valiente Tarek William Sack mi homenaje mi apoyo al fiscal valiente de Venezuela Tarek William Sack y con la ley del odio en la mano combatir los crímenes del fascismo nunca más guarimba oído nunca más guarimba alerta no podemos bajar la guardia el que pretenda reeditar la guarimba debe saber que estamos obligados a defender ahora con mayor legitimidad el derecho a la paz a la convivencia a la tranquilidad a la circulación y a la vida del pueblo venezolano por eso digo nunca más guarimba planes preventivos y el que ose convocar a la guarimba acción de la justicia inmediata mano dura inmediata de la justicia de la ley la constitución no más guarimba no más violencia Venezuela ha dicho con claridad queremos paz 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 y paz vamos a tener y vamos a defenderla y si fue importante todo el proceso de entrenamiento de operaciones para mantener a punto la capacidad de despliegue la capacidad de defensa territorial el despliegue del sistema de armas si fue importante frente a la guerra económica el fortalecimiento aún más de la gran misión abastecimiento soberano si fue importante la victoria frente a las guarimbas y la violencia también tenemos que decir que al lado de todo eso además la fuerza armada nacional bolivariana se desplegó en tres oportunidades para garantizarle a los venezolanos su derecho al voto en los tres procesos electorales victoriosos que ha tenido Venezuela en el año 2017 el proceso constituyente 30 de julio la elección de gobernadores y gobernadoras 15 de octubre y la elección de alcaldes y alcaldesas el 10 de diciembre de este año en el transcurso de cuatro meses y medio el plan república se desplegó en tres oportunidades saben ustedes hermanos oficiales que el desarrollo del plan república es la más grande garantía que tiene el pueblo venezolano para que el sistema electoral pueda desarrollarse con toda su capacidad tecnológica y garantizarle a los venezolanos el derecho al voto hay que ver lo difícil que fue el plan república del 30 de julio sometidos a la violencia guarimbera a los trancazos sometido a la molotov y a la bala de la oposición extremista nuestra fuerza armada salió a ocupar su espacio y ellos dijeron la derecha y el imperialismo el pueblo venezolano no va a votar y punto ellos determinaron como son ellos abusivamente que el pueblo no iba a votar pues que el pueblo no tenía derecho a ir a elegir a sus constituyentes pero salió nuestra fuerza armada nacional bolivariana tomó los centros electorales desplegó los planes de seguridad y 8 millones 300 mil venezolanos salieron a elegir a la soberanísima y plenipotenciaria asamblea nacional constituyente victoria de la unión cívico militar victoria de la democracia victoria de la libertad victoria del pueblo juntos siempre vamos a la victoria pueblo y fuerza armada en fusión en unión total profunda y absoluta la unión la fusión del pueblo del pueblo uniformado y armado y del pueblo civil trabajador unas semanas después el 15 de octubre la asamblea nacional constituyente en uso de sus poderes plenipotenciarios convocó el adelanto de las elecciones de gobernadores y gobernadoras y ahí estuvo la fuerza armada nacional bolivariana en todos los centros electorales y ustedes junto al pueblo fueron testigos de la fiesta electoral que hizo nuestro pueblo pero además fueron testigos y partícipes de la tremenda victoria electoral que tuvo el pueblo y la revolución bolivariana al ganar 19 gobernaciones de 23 democracia libertad elecciones legitimidad constitucional la prepotencia de la oligarquía los hacía firmar la locura de que ellos iban a ganar las 23 gobernaciones ahí están las declaraciones grabaciones durante el mes de agosto septiembre de este personajillo de la picaresca política de la oligarquía del siglo 21 Ramos Alup ahí lo decía él prepotente arrogante como es vamos a ganar las 23 gobernaciones está bien es que el pueblo no existe es que no hay conciencia es que no hay liderazgo me preguntaba yo cuando veía esas declaraciones desfachatadas arrogantes prepotentes hirientes porque hieren tanta prepotencia y arrogancia genera escozor porque creen que el pueblo no existe el pueblo es invisible porque creen que no hay liderazgo y afortunadamente como decía nuestro comandante Hugo Chávez bastante pueblo hay aquí bastante revolución hay aquí bastante liderazgo hay aquí y por eso la gran victoria del 15 de octubre de este año victoria democrática libre soberana y hace unos días les correspondió otra vez tomar el fusil tomar los equipos e irse desplegarse hasta el último pueblo hasta el último rincón de Venezuela para instalar el sistema electoral acompañarlo y protegerlo en la elección soberana democrática de equilibrio que nuestro pueblo vivió el 10 de diciembre para elegir sus 335 alcaldes y alcaldesas y así fue de las 335 alcaldías la revolución con su liderazgo popular renovador ganó 308 alcaldías victoria de la democracia no hay un solo país oficiales hermanos y hermanas de la fuerza armada no hay un solo país en el planeta tierra que en un solo año haya hecho tres elecciones de carácter nacional y las haya hecho con la capacidad impecable del sistema electoral venezolano desde aquí nuestro reconocimiento a la doctora Tibisay Lucena al consejo nacional electoral al pueblo de Venezuela y a ustedes soldados y soldadas de la patria cuatro tareas vitales hay que recordar también que este año completamos 24 elecciones en 18 años de revolución no hay un país del planeta que exponga un récord semejante de democracia libertades participación soberanía popular voluntad popular verdadera no hay no hay si miramos si miramos a Colombia al lado en 18 años habrán hecho 8 elecciones con el sistema medieval y fraudulento que tiene Colombia donde el acta mata voto donde el que comunica con un teléfono celular de una empresa privada los resultados por mesa electoral pone los resultados para compararlo solo con un país cercano geográficamente cercano históricamente además Venezuela tiene un sistema electoral incluyente donde casi el 100% de los venezolanos en edad de votar casi el 100% están habilitados inscritos en el registro electoral para ejercer su derecho a decidir cada vez que se convoca a elecciones así ha sido en estos años en un sistema electoral de carácter perfecto así que han sido cuatro grandes tareas compañeros líderes jefes militares hermanos cuatro grandes tareas que ha cumplido la fuerza armada entre muchas otras para mantener la cohesión nacional para defender la democracia verdadera popular directa socialista cuatro grandes tareas para defender la paz y la integridad del país cuatro grandes tareas para participar en el desarrollo real y verdadero de la vida económica y social de nuestra patria cuatro grandes tareas que se han desarrollado en la doctrina de la unión cívico-militar como elemento marcador del tiempo histórico es muy importante hacer balance y también tener claro cuáles son las líneas principales de defensa que debemos nosotros atender en el marco del plan integral del concepto estratégico de defensa y de la doctrina militar bolivariana ustedes saben que los enemigos de la patria apetecen ver a Venezuela llena de violencia dividida e intervenirla lo que estoy diciendo no son fantasías saben ustedes saben nuestro pueblo que el imperialismo norteamericano dirigido hoy por el gobierno extremista de Donald Trump ha lanzado en el 2017 una ofensiva brutal de agresiones económicas de persecución financiera nunca antes vista nunca antes conocida pero además como han fracasado sus socios internos en las tareas que le han dado de destruir nuestra democracia y nuestra revolución han llegado a un punto de desesperación peligroso así lo digo hoy 28 de diciembre el imperialismo norteamericano y el gobierno de Donald Trump han llegado a un punto peligroso de desesperación por sus fracasos durante el 2017 para tratar de derrotar y derrumbar la revolución bolivariana socialista y chavista del siglo XXI venezolano así que no podemos bajar la guardia compañero aquí está el mayor general Mota Domínguez vicepresidente de servicios públicos y ministro de electricidad le ha tocado al general Mota Domínguez enfrentar durante todo el año una guerra de destrucción y desgaste contra el sistema eléctrico nacional para afectar la vida social y para afectar la vida económica de Venezuela hace un poco más de una semana fue atacado el sistema eléctrico de la Gran Caracas ustedes recuerdan ¿verdad? Caracas amaneció un día de diciembre días de tranquilidad de compartir familiar que la gente sale al compartir social amaneció un día la Gran Caracas Caracas Miranda y Vargas con el servicio eléctrico saboteado hicimos las investigaciones ya estamos tras la pista para capturar a los responsables materiales pero ellos se han concentrado en atacar las grandes ciudades el sistema eléctrico alerta Fuerza Armada Nacional Bolivariana a subir la guardia y a combatir por defender el derecho que tiene el pueblo a un sistema eléctrico de servicio seguro ¿entendido? anoten tomen nota de las líneas de defensa que debemos nosotros reforzar y a ser invulnerables queridos hermanos militares invulnerables empezando el día 24 de diciembre día del niño Jesús Maracaibo y el Zulia saludo a Maracaibo Maracaibo desde aquí cuenta conmigo Maracaibo el Zulia compañero Mar Prieto amaneció un día también saboteado la estación principal que distribuye el servicio eléctrico a Maracaibo y al Zulia afortunadamente en tiempo récord se restableció se está restableciendo el servicio sabotajes de grupos especializados financiados y dirigidos desde Washington y Miami desde Washington y Miami estamos tras la búsqueda y la captura de los responsables materiales y los vamos a capturar cuando yo digo algo eso se cumple queridos compatriotas vamos a capturar a los que sabotearon el servicio eléctrico del Zulia línea de defensa central cuidarla atenderla hacerla invulnerable queridos compatriotas compañeros hermanos militares la segunda línea que quiero que levantemos con mucha fuerza es la lucha contra el contrabando de extracción por el occidente del país quiero recomendaciones precisas para los primeros días de enero tomar decisiones drásticas sobre el contrabando de extracción en toda la costa caribe y en todo el lado occidental de venezuela entendido saben ustedes que a mi no me tiembla el pulso para tomar decisiones radicales necesarias para el país pero lo que están haciendo es un desangramiento de los productos fundamentales de la vida del pueblo del centro y occidente del país pero además aquí está el ministro de minas además se están llevando se están robando los diamantes el oro la riqueza mineral de venezuela y se están llevando para el caribe vamos a tomar decisiones y espero recomendaciones en estos días finales de diciembre para anunciarlas para anunciarlas y activarlas empezando el mes de enero queridos hermanos del estado mayor superior igualmente debemos afinar la inteligencia estratégica policial y militar la inteligencia la inteligencia popular está cayendo una garúa una lluvia refrescante ante este sol del mediodía sabrosa fresca esta bruma esta lluvia que nos recuerda tanto a nuestro comandante Hugo Chávez honor y gloria a nuestro comandante eterno Hugo Chávez fría hoy y siempre atención compañero no bajemos la guardia frente a los grupos violentos y terroristas si bien es cierto son una mínima expresión hoy no dejamos ni dejemos que vuelvan a resurgir los grupos violentos y terroristas como lo vivimos entre el mes de abril mayo, junio y julio ni bajo ninguna modalidad la fuerza armada con todos sus equipos de inteligencia que los tenemos ¿verdad? que son poderosos ¿verdad? con todas las fuerzas especiales con todas las tropas de acción rápida debemos levantar los mecanismos de seguridad y defensa frente a los grupos violentos y terroristas que tenemos identificados plenamente en el país son financiados desde Miami dirigidos desde Colombia y por ahí andan tratando de rebrotar nuevamente mano dura y el que haga armas contra la república que la fuerza armada nacional bolivariana se encargue de él con todo su poder de fuego así lo ordeno el que haga armas con terrorismo contra la paz del pueblo y la república fuerza armada al combate al combate fuerza armada nacional bolivariana entendido a la carga pues a la batalla y en cuarto lugar compañero padrino compañero jefe de las redis sodi afinar compañero tarek el aizami aquí tenemos a los dos tarek 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 el aizami es de origen sirio tarek el aizami de origen sirio saludo al pueblo en sueida es druso no es chiita ni sunita es druso la familia de tarek tarek si se hubiera desarrollado su linaje fuera príncipe de alguna dinastía por allá en el mundo árabe tarek el aizami y tarek william satt es del líbano también druso son familias drusas los dos son drusos del líbano de beirut un saludo a la comunidad árabe salán aleku hermanos y hermanas decía que en cuarto nivel de defensa la guerra económica tenemos que seguir perseverando en la gran misión abastecimiento soberano tenemos que seguir perseverando en la logística y el desarrollo de los clap como potencia productiva local tenemos que seguir perseverando en el socialismo quiero felicitar públicamente al general en jefe padrino lópez por el excelente discurso que dio ayer frente a la clase obrera extraordinaria pieza doctrinaria del socialismo bolivariano cristiano y chavista del siglo 21 la fuerza armada nacional bolivariana es un gran motor del socialismo nuestro del socialismo del siglo 21 del socialismo productivo el socialismo bolivariano es un campo de la unión cívico-militar para construir respuestas y soluciones a lo económico estoy de acuerdo padrino con lo que dijiste me alegra mucho como presidente obrero como militante de la clase obrero que soy me alegra mucho compañero ver una fuerza armada reunida trabajando con los líderes de la clase obrera con las lideresas de la clase obrera con el estado mayor de la clase obrera venezolana planificando la construcción del socialismo planificando el fortalecimiento de los consejos de productividad de los trabajadores de los CPT consejos productivos de los trabajadores ya solo esa tarea haría sentir orgulloso a nuestro comandante Chávez ver a su amada fuerza armada nacional bolivariana construyendo el socialismo porque permítanme el comentario sobre el socialismo hay muchas cosas por hacer sobre el socialismo hay muchas cosas que se están haciendo sobre el socialismo hay muchas cosas que pensar aquí tenemos a un intelectual francés español siempre visitando Venezuela se trata del escritor francés español Ignacio Ramonet quien visita en diciembre nuestro país lo invité especialmente a este acto Ramonet este año se cumplieron 100 años de la revolución bolchevique de la revolución socialista de octubre de la revolución de Lenin nosotros lo celebramos por lo alto y por lo profundo porque nos llevó a reflexionar sobre el socialismo del siglo XXI sobre nuestro socialismo sobre las cosas que nos faltan por hacer sobre nuestro compromiso pero hay que estar claro que sobre el socialismo hay mucho hablador de gamelote hay mucho hablador de paja que hablan y hablan sobre el socialismo y nunca han tenido en su mano una llave cruz no saben lo que es trabajar no saben lo que es la solidaridad no saben lo que es la unión cívico-militar no saben la lucha y el sacrificio de la clase obrera para enfrentar la guerra económica una minoría ilustrada que habla y habla del socialismo y vive en el más vulgar capitalismo por eso toda mi admiración general padrino por la tarea que hace la gran misión abastecimiento soberano los consejos productivos de trabajadores en la construcción del socialismo verdadero del socialismo real del socialismo obrero y productivo ese es el camino un cuarto lugar dije la guerra económica derrotarla con la clase obrera la guerra económica derrotarla con más socialismo productivo la guerra económica derrotarla con la aplicación de las leyes con la autoridad con el cumplimiento de los precios acordados y la fuerza armada ha hecho mucho para que eso avance pero falta todavía hacer más más y más cuatro líneas de defensa para afinar la puntería para reenfocar las prioridades padrino ceballo compañero reenfocar las prioridades por componente reenfocar las prioridades por regiones por zonas por estado reenfocar las prioridades para seguir avanzando como pide nuestro pueblo por eso tenemos que alinear muy bien todo lo que vamos a hacer tenemos que alinear nuestro concepto nuestra doctrina nuestros planes nuestra visión y nuestra capacidad de acción en una prioridad que pueda resumirlas todas es allí la genialidad del pensamiento estratégico de nuestro comandante Hugo Chávez y nosotros somos sus hijos sus alumnos es allí la genialidad del plan de prioridades 2018 pongamos nuestra mente en el 2018 ya pongamos nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu en el 2018 ya porque el 2018 así lo decreto va a ser el año del despliegue del sistema popular de defensa para la paz de la fuerza armada nacional bolivariana y de la unión cívico militar año de despliegue del sistema popular de defensa de la paz sistema popular de defensa de la paz así mismo como lo escuchan es el año del despliegue y el sistema de popular de defensa de la paz engloba las tareas las líneas defensivas que he enunciado pero también mantiene en pleno desarrollo las líneas que hemos desarrollado en el transcurso del año 2017 y todo el concepto estratégico de defensa pero nuestra fuerza armada nacional bolivariana en el 2018 tiene que articular desde ya un poderoso sistema popular de defensa de la paz de la independencia y del derecho al desarrollo del país con mucho amor con mucho amor mucha pasión patria hay tareas específicas en el desarrollo del sistema de defensa en primer lugar hay que definitivamente perfeccionar el SP3 el sistema de protección popular SP3 que tiene al pueblo como base fundamental de la inteligencia y la acción para la paz en lo local en lo regional en lo nacional igualmente hay que poner a tono los órganos de dirección para la defensa integral a nivel regional municipal y comunal atención gobernadores compañero Tarek vicepresidente el druso Tarek de Siria nacido en el Vigía y renacido en Maracay compañero Tarek póngase en esta tarea junto a la Fuerza Armada usted que fue cadete de la Armada Bolivariana ustedes sabían que Tarek había sido carete y sigue siendo un cadete recuerda todas las cosas de memoria los signos todos no le vamos a hacer la prueba en público aquí porque estamos en cadena pero Tarek compañero tú con ese espíritu militar que tiene espíritu de cadete ponte al frente junto a la Fuerza Armada en el desarrollo de los órganos de dirección para la defensa integral con todos los gobernadores del país con todos los alcaldes y alcaldesas porque estos órganos tienen que ir del Estado al municipio y del municipio a la comuna sistema perfecto de garantías y defensa de la paz de la independencia y el derecho al desarrollo del país y en tercer nivel el fortalecimiento y expansión compañero Leal Tellería comandante general de la milicia nacional bolivariana y en tercer lugar el crecimiento y expansión de la milicia nacional bolivariana como base fundamental del sistema popular de defensa de la paz expansión vamos a hacerlo 2018 yo veo el 2018 con gran esperanza con gran ánimo 2017 lo vamos a recordar siempre como el año heroico como el año de los sacrificios y la lucha como el año en que renacimos de las cenizas de la violencia y la guarimba como el año en que probamos que somos más poderosos que cualquier amenaza cualquier agresión y cualquier maldad no hubo maldad no hubo agresión que pudiera con nosotros en este año 2017 se demostró que si se puede Venezuela que cuando estamos unidos y decididos a luchar si se puede avanzar por encima de escombros trancasos balas violencia y no hay fuego que pueda quemar nuestra alma porque nuestra alma es el fuego mismo que enciende las praderas y que ilumina el camino presente y futuro 2018 pongamos lo mejor de cada uno de nosotros cuando estén despidiendo con las 12 campanadas este año 2017 pónganse la mano en el pecho y digan gracias Dios mío por tus bendiciones si pudimos si pudimos fuimos más si se puede Venezuela 2017 no te olvidaré jamás y pónganse la mano del pecho y cuando suenen los cañonazos del primero de enero digan bienvenido 2018 con toda tu carga de esperanza con toda tu carga de amor con toda tu carga de victoria y abracen a sus hijos y abracen a sus hijas a sus nietos y a sus nietas con amor denle un abrazo a la Venezuela de verdad esa es la Venezuela de verdad la Venezuela que sueña que ama que ve que cree esa es la Venezuela grande a la que nosotros dedicamos y debemos dedicar cada día de este año nuevo 2018 2018 suena grande 2018 2018 de la época bicentenaria si seguiremos conmemorando este tiempo bicentenario y lo seguiremos conmemorando como seguro lo soñó Bolívar cuando pasaron los siglos cuando pasaron 200 años estoy seguro que el sueño del libertador se ubicaba en este tiempo y hoy podemos decirle al espíritu inmortal del libertador libertador Simón Bolívar aquí tienes tu fuerza armada aquí tienes tu pueblo aquí tienes tu sueño ahora si va a ser realidad tu sueño de una patria libre soberana y feliz felicitaciones fuerza armada nacional bolivariana digamos con orgullo que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la paz que viva el 2018 hasta la victoria siempre venceremos gracias hermanos y hermanas muchas gracias atención contundente discurso el jefe de estado venezolano y que además llama a la reflexión a esta hora a todos estos hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana como corresponde a una institución revolucionaria bolivariana en la patria de Bolívar Zamora y Chávez participación de haber concluido el acto atención al hombro ahora vista a la iz Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo mi comandante en jefe le participo que el acto con motivo a su salutación a nuestra fuerza armada nacional bolivariana ha concluido muy bien les reitero mis felicitaciones mis felicidades a la gran familia militar de nuestra patria vayan los que salen de permiso hoy vayan cuídense mucho por allí por los caminos entendido mi comandante en jefe compartan con felicidad y vean el amanecer del primero de enero como el amanecer de un año que va a ser venturoso y victorioso para la felicidad de nuestro pueblo felicidad autorizado vital ren honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presente al hombro al hombro or 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 honores al padre de la patria grande general en jefe libertador simón bolívar con vista al estandarte del padre de la patria grande general en jefe libertador simón bolívar atención presente or or o 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!